Hay algo raro Que yo puedo adivinar Sé que he llegado el momento Que me tienes que dejar Y me pregunto a mí misma Si esto tiene que pasar Porque queriéndote tanto Esto tiene que acabar Amor Yo no quiero que te me vayas Y no quiero que aquí me dejes Perdida en la soledad Sin ti Ya no habrá luz en mis días Habrá un cambio en mi vida Todo será oscuridad No me vayas a dejar Amor Yo no quiero que te me vayas Y no quiero que aquí me dejes Perdida en la soledad Sin ti Ya no habrá luz en mis días Habrá un cambio en mi vida Todo será oscuridad Sin ti Ya no habrá luz en mis días Habrá un cambio en mi vida Todo será oscuridad No me vayas a dejar No me vayas a dejar Y noema en mi vida Cosí You canceled No me vayas a dejar ам a dejar No me vayas l Wolverhai